Annie Leonhardt por fin ha salido del cristal. Llevaba cristalizada desde el capítulo 34 titulado como Danza de Guerreros, por lo cual pasaron 90 capítulos para que el personaje por fin volviera. El personaje tuvo diversas apariciones en flashback en varios capítulos anteriores, pero por fin ha vuelto a aparecer como tal saliendo del cristal. Annie Leonhardt es un personaje curioso, ya que es uno de los pocos que ha sido consciente del círculo de odio entre Eldia y Marley desde su inicio, enseñando en su psicología gran parte de estos elementos. Como por ejemplo, el momento clave del personaje fue después de perder a Marcel, donde mencionaba que no le importaba absolutamente nada de la historia entre Eldia y Marley. El padre de Annie, capítulos atrás ya había salido y mencionado que su hija aún seguía con vida. Aunque no sabemos aún cuáles fueron los verdaderos motivos para que el señor Leonhardt entrenara desde muy pequeña, desde muy temprana edad, a su hija en el combate cuerpo a cuerpo con la intención de que algún día se convirtiera en una guerrera. Y de hecho, fue también durante este entrenamiento que el padre de Annie se lastima la pierna y aún sigue lesionado hasta hoy. Lo único que vimos fue un atisbo de arrepentimiento del padre de Annie, diciéndole que le va a esperar en casa. El padre de Annie, aparentemente, sobrevivió al ataque de Eren al festival. Aunque yo tengo en mis anotaciones que la última vez que le vimos fue empujando a la madre de Reiner para que salga de entre la gente que estaba corriendo y empujándose durante el ataque de Eren. Pero yo creo que no ha vuelto a salir desde esta página. Ahora bien, Annie había demostrado acceder y tener habilidades extraordinarias del poder titánico, es decir, del titán femenino, como lo son atraer a los titanes por medio de un grito. No se sabe si todos los portadores de la titán femenina tienen esta habilidad, sin embargo Annie sí la tiene, por lo cual también podría ser que tenga una especie de conexión con la sangre real, pero esto es una simple suposición. Ahora bien, hablando concisamente del personaje y la relación que tenía con otros personajes, la relación con Reiner y Bertolt siempre fue tensa y lejana después de haberse infiltrado como soldados, ya que fueron cercanos únicamente después de infiltrarse dentro de los muros y atacar la muralla maría. Incluso había demostrado cierto rechazo hacia Bertolt y Reiner con lo ocurrido con Marco Bot en Trost. De hecho, fue el propio Reiner quien orilló a que Annie sea capturada, ya que él le envió la carta donde le explicaba los planes de la Legión de Reconocimiento, diciéndole que Eren estaba en la parte derecha de la formación de la Operación 57 afuera de los muros, donde ella se transformó e intentó capturar a Eren en los borques de los árboles gigantes, pero no lo pudo encontrar, ya que ella se transformó en el flanco derecho donde no estaba Eren. Reiner fue el responsable de que toda esta serie de coincidencias se dieran para que descubrieran a Annie, ya que también fue ella quien asesinó a Sony y Bean, los sujetos de prueba como titanes. Ahora bien, la relación de Annie con los eldianos era buena únicamente con Eren y con Armin. Con Eren, llegó a enseñar incluso una sonrisa durante los entrenamientos cuando le mostró sus movimientos de batalla y cuerpo a cuerpo, ya que ellos llegaron a tener una conexión. Incluso el propio Eren dudó de asesinar, comerse o hacerle algo al cuerpo de Annie cuando la vio llorando después de sacarle de el titán. Y con Armin, también tiene una relación especial, ya que Annie siempre trató de enseñarse como una buena persona para Armin. Esto se intensifica y es especialmente interesante para los lectores ahora, ya que Armin posee al titán colosal de Bertolt Hoover. Hay que recordar que Bertolt cuando estaba vivo estaba enamorado de Annie, por lo cual yo creo que esto podría tener algún desarrollo futuro, ya que incluso el propio Eren ha mencionado que Armin ha estado teniendo, digamos, una cierta influencia de su antecesor Bertolt Hoover, ya que iba a visitar el cuerpo cristalizado de Annie junto con Hitch Dreyse. Aunque por otro lado, la rivalidad aún está con Mikasa. Desde siempre habían tenido esta rivalidad Annie y Mikasa. Parece como si naturalmente Mikasa hubiese sabido que ella era un titán cambiante y un enemigo. Sin embargo, todo el contexto ha cambiado y Annie ha despertado por fin después de cuatro años y el mundo que ella conocía es totalmente distinto. Shingeki no Kyojin capítulo 124 Titulado como Derritiéndose literalmente al español Continúa con el retumbar de la tierra, comenzado por Eren en el capítulo anterior. Aunque curiosamente en el capítulo no veremos a Eren, ni su forma titánica, más que en una mención que hace Reiner acerca de que ha dominado los poderes titánicos y puede manipularlos junto con los sujetos de Ymir o los Eldianos mejor conocidos. Y de hecho, tenemos la reaparición del padre de Annie Leonhardt en Marley, ya que a ellos también les afectó la conexión que hizo Eren al momento de dar el aviso de que aplastaría el mundo con los colosales, exceptuando a su pueblo Eldiano. Este aviso despertó el pánico entre los Eldianos de Marley, quienes pensaban que el mundo está al borde de la destrucción. Por otro lado, Jan habla acerca de lo que está por ocurrir y como Eren está por sacrificar al resto del mundo con la finalidad de salvar a su pueblo Eldia, y específicamente recuerda un momento que transcurre en el manga 108, donde Eren les comenta a sus amigos que eran lo más importante que tenía, y en pocas palabras, les dijo que quería que todos ellos vivan largas vidas alejados del poder titánico. Ahora bien, algo que se me hace súper curioso es el hecho de que la humanidad ahora sí está al borde de la extinción. Durante toda la serie de Shingeki no Kyojin, se nos hizo creer que los Eldianos eran los que estaban al borde de la extinción dentro de los muros. Sin embargo, Eren, al momento de despertar el retomar de la Tierra, realmente ha puesto a la humanidad al borde de la extinción. Ahora sí, a todos los humanos, a toda la humanidad, por parte de un mismo enemigo. Sin embargo, el momento es de alta tensión, ya que el grupo de Connie, Jan, Armin y Mikasa tienen a Falco, quien acababa de devorarse a Porco Galeart y adquirir el poder de Eldian Mandíbula. Actualmente se encuentra débil y dormido, pero Connie les pide que agarren a Falco y lo lleven hasta Ragako con la intención de dárselo de comer a su mamá para que regrese a su forma humana y ella también se convierta en un titán cambiante. La mamá de Connie fue transformada durante la incursión del titán bestia en el capítulo 35, curiosamente uno después de la última aparición de Annie, por lo cual Isayama está como que retomando todos estos temas que habíamos visto en el volumen 8 del manga. Por lo cual ocurre una discusión y Connie agarra el cuerpo de Falco Grise, como ya te dije, con la intención de irse hacia Ragako y regresarla a la normalidad después de 4 años. Aunque más adelante en el capítulo, se maneja por parte de Gabby Brown en una conversación algo súper interesante, acerca de que si Eren, al tener el control total de los poderes titánicos, podría ser capaz de revertir el efecto de la transformación en los titanes puros o no cambiantes y regresarlos a su forma humana. Y Isayama acaba de plantear esto, y podría ser de vital importancia en los capítulos posteriores, si el poder fundador puede regresar a la normalidad a todos los titanes no cambiantes. Ahora bien, Hajime Isayama en ocasiones anteriores comentó de lo sufrido que sería para algunos lectores esta recta final, y en sí ocurren dos bajas súper importantes, una más que la otra, pero la verdad es que Nile Doc, el comandante de la policía militar, si hubiera un personaje medio carismático. Él fue transformado también en el grito al tener el fluido espinal de Zeke, y cuando en su forma titánica, el titán puro de que ya no controla nada, está a punto de atacar a Kaya, la chica que rescató Sasha, pero es asesinado por Gabby para salvarla. De esta manera, Isayama crea un símil entre Gabby y Sasha, algo súper curioso por la relación que tenían estos dos personajes y lo que le hizo Gabby a Sasha, lo que da muchísimo sentido al capítulo de Niños del Bosque, donde se explora más a fondo el tema del círculo de odio entre los marleanos y los aldeanos, por lo que el comandante de la policía militar ha fallecido, Nile Doc. Otro personaje realmente querido por el público, y que sinceramente nunca pensé que terminaría así, ya que él mismo había dicho que le gustaría ser devorado por una hermosa titán, es el comandante de las tropas estacionarias, el gran comandante Dot Pixis, quien también fue transformado. Desde siempre sabíamos que tenía un gusto por la bebida, y de igual manera fue transformado. Sin embargo, es asesinado por Armin cuando están defendiendo una de las bases militares de su refugio en Shingansina. También otro personaje que no había tenido mucha aparición es Kate Shaddis, quien después de ser golpeado por los Jageristas regresa y ahora ya demuestra su valor como soldado, demostrando que ha superado como que esta etapa de depresión, en la cual había caído después de fracasar como comandante de la Legión de Reconocimiento, y pasarle el puesto a Erwin Smith. Realmente, hablando en sí del arte de este capítulo, tiene muchísimas referencias a el arco de Trost. Ahora bien, el arte de Isayama y las situaciones recuerdan demasiado a este primer arco, que fue realmente el primero pensado en un inicio por el mangaka, ya que como te he mencionado en el pasado, en anteriores videos, la serie no estaba planeada para ser una serie larga, de hecho, no estaba planeada ni siquiera para pasar del primer tomo de manga. Fue publicada porque la revista Besatsu Shonen Magazine, pues, iba a lanzarse. De hecho, la primera publicación de Shingeki coincide con el lanzamiento de la revista, por lo cual, esta revista como que necesitaba la mayor cantidad de series más o menos, pues, buenas, y de mangakas, pues, no tan conocidos, aunque también hay mangakas conocidos en esta serie, en esta revista, pero bueno, Isayama no era realmente la gran cosa junto con Shingeki cuando salió esta serie hace 10 años, como lo es ahora sí, que incluso hay una portada específica de Shingeki cada cierto tiempo. Es por eso que es súper curioso como este arco de Trost, que fue el primero pensado, está teniendo muchas referencias visuales en este final del manga. Es un grandísimo detalle, ya que se siente muy familiar con lo que estaba ocurriendo, como si el tono de la serie al inicio estuviese volviendo, pero con todos los elementos que necesitamos para disfrutar de un gran final. Es un toque increíble, de verdad es un toque increíble que me gusta resaltar, que ustedes se den cuenta de las referencias al arco de Trost. Muy bien, ahora el capítulo, y de hecho, algo súper curioso es que los personajes que no estaban en Trost, como lo son Erwin, Levi y Hanji, que son importantes, tampoco estaban en Trost y tampoco están actualmente en Shingansina, por lo cual hay muchísimas cosas detrás de la planeación de este final. Por eso te digo que comparten muchas similitudes. Ahora bien, el capítulo termina cuando Gaby Brown le comenta a Armin que cuando se activó el retumbar de la tierra y se destruyeron las murallas que mantenían unidas gracias al endurecimiento de los titanes, dicho endurecimiento al romperse, también rompió la armadura de Rainer Brown, y también destruyó la cristalización de Annie por ende, a quien vemos en un último panel tirada en el suelo y despertando después de estos cuatro años. Y así termina el capítulo de la serie. El próximo capítulo de Shingeki no Kyojin saldrá posiblemente a finales de diciembre, ya que por las fiestas de fin de año y muchísimas cosas más, se adelanta la editorial, adelanta el capítulo, por lo cual lo tendríamos antes de tiempo. Este capítulo corresponde a enero, no es que diciembre tenga dos capítulos, pero es que el de enero nos llega también en diciembre, por lo cual en enero no tendríamos capítulos si nos llega a finales de este mes. Por lo que recomendaría estar al pendiente de las redes sociales y todo lo que ocurriera en los próximos capítulos de la serie. El siguiente capítulo será el 125 y será el tercero del volumen 31. El volumen 30 ha revelado también su portada alternativa, que es esta de Eren y es preciosa. Gracias por llegar al final de este video, nos vemos muy pronto.